Bueno, buenos días a todos y gracias por venir. Como ha dicho Miquel, yo soy un científico investigador y trabajo en un área de la biomedicina que es bien conocida a todos. Yo trabajo en cáncer y lo hago aquí, al bajar esta calle, en la Fundación Inviomed. Entonces, cuando me propusieron participar, pues yo pensé que os voy a contar. Y lo que he decidido, he visto que mis compañeros han hecho lo mismo, en lugar de contar los detalles de lo que yo trabajo, que creo que están ahí y a lo mejor no es muy interesante, os voy a hablar de la carrera científica. Además, me viene muy bien porque el ponente anterior ha expuesto una carrera un poco atípica. Yo os voy a poner una carrera, la carrera que él define como carrera canónica de la ciencia. Y además, por una razón, y es que yo soy científico y cuando yo tenía vuestra edad o incluso cuando estaba en la universidad, nadie me habló de la carrera científica. Yo estudié biología y he ido aprendiendo estas cosas, pues digamos, como se suele decir, a palos, según ha sido evolucionando en tu carrera. Pero creo que es bueno comentar en qué consiste una carrera científica y cuáles son vuestras, qué expectativas podéis tener y qué es lo que va a ocurrir. Entonces, bueno, la carrera científica lo que básicamente dice es cómo he llegado hasta aquí. Yo podría ser esta persona o cualquier otro. Empezando a decir que la investigación en biomedicina y probablemente en muchos campos se basa en el grupo de investigación. El grupo de investigación es la célula de la ciencia, es la unidad mínima de trabajo en ciencia. La ciencia no solamente lo hacen los grupos, lo hacen grupos, redes de grupos y centros de grupos y mucho más articulados, pero básicamente el grupo de investigación es el que hace el trabajo científico. Y el grupo tiene una estructura muy simple. Hay un jefe de grupo, en este caso este es mi grupo, soy yo, y luego hay personal técnico y personal de información. Personal técnico son los que hacen el trabajo más básico el día a día, aunque hay técnicos muy buenos y muy especializados. Luego hay personal investigador junior, por ejemplo, un estudiante predoctoral. Es una persona que está haciendo su tesis, se está formando en saber cómo investigar. Pero en realidad son los que sostendan la mayor parte de la investigación en este país. Y luego postdoc o investigadores postdoctorales, que son gente que ya ha hecho su doctorado y que está madurando para ser científicos independientes. En Estados Unidos, por ejemplo, esa es la figura más común. Cuando te vas allí, vas de postdoc. Bien, ¿y cómo llegas hasta ahí? Y esta probablemente es la diapositiva más importante que a mí nunca me han dicho nunca, jamás. O sea, para hacer una carrera científica tradicional tienes que empezar por hacer una licenciatura, evidentemente. Yo soy biólogo, pero hay físico, química, matemáticas, lo que queráis, incluso ingeniería. Y en el momento en que decides hacer una carrera científica, cuando terminas la carrera, sí o sí tienes que hacer un doctorado. Tienes que quedarte en la universidad, estar una serie de años, de tres a cinco años, para doctorarte. Esto es muy importante porque, como ha dicho mi ponente, el doctorado te da la sombra de la formación. Ya eres científico, aunque no es cierto, pero bueno, es lo que necesitas. Y el doctorado lo tienes para toda la vida. Una vez que eres doctor, ya no te lo quita nadie. ¿Qué ocurre? Que para ser doctor, normalmente el reto es conseguir una beca predoctoral, que es el dinero que va a conseguir que tú comas durante los tres o cinco años que dura el doctorado. Yo, por ejemplo, el doctorado lo hice en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, en Madrid, y me duró cinco años. Y trabajé en inmunología. Y aquí consigues, si tienes suerte, publicar. Cuando publicas, ya tienes algo que poner en tu currículum. Y el siguiente paso es hacer el postdoc, lo que llaman aquí el postdoctoral, la estancia postdoctoral. Aquí, este es un periodo indefinido en el que maduras como investigador. Es el paso entre, bueno, yo ya sé hacer algunas cosas, he estado cinco años en un laboratorio, he hecho experimentos, he publicado. Ahora tengo que madurar y ser capaz de ser científico independiente. Ahora los proyectos, los tengo que ser capaz de llegar a un punto en el que los defino yo y los ejecuto yo. El postdoc, además, es una época muy bonita porque te permite conocer otros países, te permite conocer otras experiencias. Como ha dicho el primer oponente, pues la ciencia tiene otras cosas. Y yo, por ejemplo, hice mi postdoc en los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos. Y además tengo un recuerdo muy bonito de mi experiencia en Estados Unidos. Estuve cinco años. Y fundamentalmente lo que consigues es, además de adquirir experiencia, publicar. Publicar, al final llegas a un currículum y ese currículum te va a permitir el siguiente paso en tu carrera. Y aquí ya no hay tiempos fijos. Puedes hacer un postdoc de cinco años, puedes hacer tres postdocs de tres años. Eso, digamos, queda un poco igual. Pero tú has llegado a un punto en el que tú ya sientes que tú ya estás en un punto de madurez en el que quieres volar solo. Aquí es cuando realmente ya eres un científico. Entonces tú buscas algún sitio donde te acojan, confíen en ti y te digan, bueno, señor, este es tu proyecto que tú has definido. Vamos a ver si eres capaz de llevarlo a cabo. Y ya eres, tienes tu propio grupo. Empezamos. Esto es complicado porque normalmente cuando vas avanzando en tu carrera, pues las apuestas son más caras. Entonces cuando tienes tu propio grupo, pues tienes que conseguir financiación para investigar, financiación para pagar a tu gente y además demostrar que tienes resultados. Digamos que lo consigues. Normalmente en un periodo de cinco o seis años y ya has montado una línea productiva, ya te conocen, ya tienes un nombre en ciencia. Entonces a partir de ahí, pues ya puedes llevar tu carrera científica hasta que te jubiles. Por supuesto, cada vez con objetivos más ambiciosos, publicando más, teniendo un grupo más grande, siendo más conocido. Y esa es la carrera científica tradicional y esta la podemos encuadrar en una universidad o en un centro de investigación. Como veis, hay una cosa muy curiosa y es que tú has trabajado, tú has estudiado toda tu vida para trabajar en un laboratorio y según vas avanzando en tu carrera, dejas de trabajar en el laboratorio. Más o menos hasta el postdoc, estás todo el día en el laboratorio y a partir de ahí empieza tu labor de gestión, empieza tu labor de management y ahí se acabó el trabajo en el laboratorio. Y una cosa buena es que a ti ya no te dejan de salir los experimentos, ahora es a otro, pero bueno, tú tienes que gestionar eso. Y otro detalle importante es las publicaciones. Nosotros en ciencia lo que producimos son publicaciones. De ahí luego se derivan patentes, se derivan aplicaciones y otras cosas. Pero las publicaciones es por lo que a nosotros nos miden nuestra publicidad. Entonces, ¿cómo de bueno eres? ¿Cuántos papers tienes? Los llamamos papers a las publicaciones. Y esta es la carrera científica tradicional. Hay otras alternativas, está la industria, están los hospitales, están las aplicaciones tecnológicas, está la gestión, está la divulgación. Y todas ellas son perfectamente válidas y estimulantes. Pero bueno, en este caso nos referimos solo a la carrera canónica. Bien, y ahora ya lo siguiente que voy a hacer es saltar algunas naciones de qué es hacer ciencia. Bueno, algunas naciones. La ciencia puede resolver cualquier pregunta o cualquier tema. Ciencia, mentira. La ciencia solo se insuscribe al mundo natural, a lo que podemos experimentar. Por tanto, temas como religión, esas cosas son irrelevantes para la ciencia. Cualquier estudio basado en la observación es ciencia. Mentira, hay un método científico, hay una manera de hacer las cosas de manera objetiva. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y la ciencia se puede hacer mal, por supuesto. La ciencia es una actividad humana y como es una actividad humana está sujeta a los condicionantes nuestros propios. Nosotros somos seres emocionales. Entonces, para ello hay algunas salvaguardas. Por ejemplo, tenemos que ser capaces de repetir los experimentos, tenemos que ser capaces de convencer a nuestros colegas científicos de que lo que hacemos es correcto. Esa es la evaluación por pares. Y en eso se basa la ciencia. Este es el triángulo que tenéis que tener siempre en la cabeza. La ciencia tiene que ser rigor y objetividad. Y sobre todo, reproducible. Lo que yo hago en San Sebastián hoy, si lo publico y lo quiera hacer alguien mañana en Washington, tiene que obtener el mismo resultado. Si no, no es válido. Bueno, la ciencia tiene que ser... Dos minutos ya. Es creación y curiosidad. La creación viene, bueno, esta cita que, bueno, si no conocéis os la digo. La ciencia es ver lo que todo el mundo ha visto, pero pensar lo que nadie ha pensado sobre ello. Y tiene que ser curioso. Tú tienes que estar todo el tiempo haciéndote preguntas y todo el tiempo intentar responderlas. Eso se basa en lo que hacemos. Trabajo duro, documentarse, estudiar, eso es obvio, no hay que decirlo. La ciencia funciona a base de proyectos. Los proyectos se basan en responder preguntas. Al principio de tu carrera responde las preguntas que hacen otros y al final de tu carrera tú haces las preguntas. Tienes que saber mucho y en mi caso, en biomedicina, tienes que entender muy bien de qué se basa la metodología. Porque tú solamente obtienes respuestas a aquello a lo que preguntas. Y para preguntarlo necesitas metodología. Y los métodos no son observar los pájaros, son hacer experimentos complejos. Tienes que entender muy bien qué es lo que te da tu experimento. Y tienes que elegir un modelo experimental. Hemos visto como aquí la primera ponente utiliza pcebra, utiliza células, utiliza un montón de cosas. Pues bueno, yo trabajo en cáncer humano, pero obviamente no puedo hacer experimentos en humanos. Así que tengo que elegir un modelo experimental que me dé respuestas. Y eso también es crítico a la hora de conseguir esas respuestas. Es un trabajo duro y no hay más. Cuando eres investigador te pasas 12, 14 horas, 7 días en la semana en el laboratorio y es así. Es un trabajo que exige mucha dedicación. Y al final consigues publicar. Después de todo lo que consigues es eso, que es un paper. Y ya está. Eso es lo que te mide. Eso es avanzado en la ciencia. Y por supuesto el inglés. El inglés es sí o sí. En la ciencia se hace en inglés y tenéis que saber inglés. Así que esta es mi última diapositiva. Y este es el mensaje que quiero daros. Ánimo. La ciencia es muy bonita, muy interesante. Es dura, pero ahí está. Muchas gracias.